En el Día Internacional del Periodista, Nicaragua es escenario de una guerra de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la libertad de prensa y la libertad de expresión, que ha generado los cierres forzados de medios de comunicación, allanamientos, confiscaciones y arrestos de periodistas. La embestida inició en 2007, meses después que Ortega regresó al poder, y desde 2018 se ha recrudecido en una escalada de ataques para intentar silenciar a los periodistas, medios de comunicación y a la sociedad civil, que denuncian las constantes violaciones del régimen contra los derechos humanos. Ortega gobierna por cuarto periodo consecutivo y en estos 16 años ha cerrado 54 medios de comunicación, periódicos, radioemisoras, canales de televisión y medios digitales, algunos a través de la cancelación de sus licencias de operación, otros mediante asfixia económica y los más recientes por la toma de sus instalaciones y la confiscación de sus bienes. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea el especial La guerra de Daniel Ortega contra el periodismo, 54 medios cerrados, con los detalles de los ataques del régimen Ortega Murillo a los medios de comunicación y periodistas. La reina Isabel II murió a los 96 años, anunció este jueves el Palacio de Buckingham. El príncipe Carlos ya es el nuevo rey y permanecerá en el castillo de Balmoral, donde falleció la monarca hasta regresar este viernes a Londres. Isabel Alejandra María, soberana del Reino Unido y de varios países de la mancomunidad británica de naciones, ha sido la monarca más longeva de la historia de la monarquía británica. En el último año, la salud de la soberana se deterioró, lo que le obligó a suspender varios compromisos oficiales y a recibir el pasado 6 de agosto en el castillo de Balmoral y no en Buckingham a la nueva líder del partido conservador, Liz Truss, para pedirle que formase nuevo gobierno como primera ministra. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea más detalles sobre la vida de la reina Isabel II. La Policía Nacional presentó este jueves a tres adolescentes como los principales sospechosos de asesinar a dos niñas de 7 y 10 años, cuyos cuerpos fueron hallados el lunes pasado en un predio baldío en Ciudad Belén, Managua. Los sospechosos fueron identificados como Alfredo Antonio Lara Ortiz, de 19 años, y su pareja Alison Yaosca Salgado Rugama, de 18 años. El tercer sospechoso es el hermano de la joven, un menor de 16 años, de iniciales AESR, dijo a los periodistas oficialistas el inspector general de la policía, comisionado Jaime Banegas. Las niñas, que eran hermanas, fueron encontradas cerca de la medianoche del lunes pasado envueltas en un colchón, según el informe de la Policía Nacional. El magistrado Octavio Rochu Andino, presidente de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua y jueces orteguistas, desinformaron a al menos cinco presos políticos encerrados en el chipote y llevados a audiencias ilegales la semana pasada. En estas audiencias les aseguraron que sus recursos de casación ya habían sido admitidos, cuando en realidad estos fueron aprobados hasta este lunes, 5 de septiembre, y notificados a sus abogados defensores hasta el martes 6. Las inventadas audiencias informativas fueron realmente desinformativas, porque no era verdad que los recursos habían sido admitidos a trámite, expresó un abogado en condición de anonimato, quien agregó que el Poder Judicial debía justificar de alguna forma la comparecencia ilegal de los presos políticos. Lea los detalles completos en Confidencial.digital. Familiares del abogado Manuel Urbina Lara, condenado a cuatro años por homicidio imprudente tras involucrarse en un accidente de tránsito en el que falleció una persona, denunciaron que desde el 3 de mayo pasado, que fue trasladado del penal de Wasualí en Matagalpa al Sistema Penitenciario Nacional a Modelo en Managua, permanece aislado en la Galería 300 y sufre un fuerte deterioro físico y mental. Durante la última visita familiar, el pasado viernes 2 de septiembre, su hermana Amada Urbina Lara lo encontró en lo que calificó como un estado deprimente, con una pérdida de peso de entre 45 y 50 libras y un descontrol en la presión arterial. El abogado también resiente los golpes que sufrió meses atrás en el penal de Wasualí, de donde fue trasladado inconsciente a la cárcel La Modelo, después de protagonizar una huelga de hambre junto a otros tres presos políticos del régimen de Daniel Ortega. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.